Los esposos Schussberg Holters e Irene Vélez, documentalistas de las FARC. Schussberg Holters, reconocido documentalista, ha desplegado su labor en el ámbito del proceso entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. En 2018 dirigió los documentales Voces de Guerrilla y Bajo Fuego, que exploran las pasiones humanas desde el corazón de la insurgencia. Estas filmaciones han sido objeto de controversia, ya que han sido percibidas como propaganda a favor de las FARC, sin presentar un enfoque crítico respecto a los atroces crímenes cometidos por esta guerrilla. En el transcurso de su trabajo, Schussberg Holters conoció a Irene Vélez, actual ministra de minas, quien también ha desempeñado un papel en el ámbito académico como profesora en la Universidad del Valle, donde ofrecía charlas sobre el proceso de paz con las FARC. En un artículo en el portal el expediente.co titulado, charlas a estudiantes con las FARC, el paso por la docencia de la ministra de minas, Irene Vélez, aborda esta faceta de su trayectoria académica. Además, recientemente surgió controversia en torno a un contrato millonario otorgado al esposo de Irene Vélez, Schussberg Holters, por parte del gobierno de Petro. El cineasta holandés ha recibido un contrato con el Fondo Colombia en Paz para liderar una estrategia de comunicación sobre la sustitución de cultivos ilícitos en el país. El monto total del contrato asciende a 128 millones 770 mil pesos a pagar en cuotas mensuales de 10 millones 730 mil pesos. En su declaración de conflictos de interés presentada en 2022 como requerido para los funcionarios del estado, Irene Vélez mencionó que Schussberg Holters como su esposo. Además, se han encontrado publicaciones en redes sociales y en videos de YouTube en los que ambos aparecen hablando son de los productos audiovisuales que han realizado juntos. Sin embargo, en la declaración de bienes y conflictos de interés publicada recientemente el 22 de junio pasado, cumpliendo con lo estipulado por ley, Irene Vélez ha modificado el formulario y ahora aparece sin esposo, dejando en blanco las casillas donde anteriormente se encontraban los datos de Schussberg Holsters.